Estamos en McDonald's de Parque Rodó, una vez más, que está precioso acá adentro, divino, para ir desayunando, para ir pensando en el almuerzo. Estamos con Daniel Castera, gerente de operaciones de McDonald's Uruguay, porque hoy es el Día Internacional de Puertas Abiertas, y McDonald's lo celebra ya hace unos años con... Perdón, hoy es el Día Internacional de la Transparencia, y hoy lo festejan a puertas abiertas, en realidad. Sería como un nuevo concepto que cambia con la pandemia, ¿verdad? Exacto. Buen día, Camila. Un saludo a todo el equipo de Ayunos Informales. Sí, Puertas Abiertas es un programa que ya tenemos hace unos años, ¿no? En el cual, tanto clientes como público en general, pueden ser testigos de todo lo que hacemos puertas adentro. Conocer nuestra cocina, nuestras áreas de almacenaje y otras áreas de restaurante. Ver cómo preparamos nuestros productos. Todo el cuidado que le damos a los alimentos, nuestros protocolos, y estándares de seguridad alimentaria, higiene, ¿verdad? Y hoy, 28 de septiembre, es el Día Internacional de la Transparencia. En ese marco, McDonald's lo celebra, haciendo énfasis en este programa, ¿verdad? ¿Y cómo llegan al concepto de puertas transparentes, que en realidad vendría a ser el día hoy? Exacto. Bueno, te cuento. Mirá, a ver, hoy en día no estamos haciendo tours guiados dentro del restaurante, por razones obvias, ¿verdad? Por la pandemia. Cuando empezó todo esto, nosotros pausamos, ¿no? Tuvimos los tours con clientes y eso dentro del restaurante. Entonces, debido a esto, bueno, la compañía diseñó un tour virtual, ¿sí? En el cual se puede acceder en nuestra página web y se denomina Puertas Transparentes. Y el mismo hace énfasis en, principalmente, los procedimientos dentro del programa que nosotros denominamos más protegidos. ¿Cómo es la página para ver este video que subieron? Arcosdorados.com barra Puertas Abiertas. Perfecto. Y hace unos meses estuvimos hablando contigo de Mac Protegidos. ¿Cómo siguen con eso? Exacto. Bueno, comentaba recién, en este tour se hace mucho énfasis en este programa. Nosotros, a los altos estándares de higiene y seguridad, sumamos nuevos procedimientos que, además de contemplar todos los requerimientos del gobierno, tanto a nivel nacional como departamental, incorporan otros procedimientos internos con el objetivo de brindar mayor seguridad tanto al cliente como a empleados. Como podrán ver en las imágenes, bueno, los chicos tienen, además de tapabocas, máscara acrílica. Tenemos mamparas acrílicas también en todos nuestros puntos de venta para generar una barrera adicional. Las mesas están bien distanciadas una de las otras. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con el aforo y el distanciamiento, ¿no? Los kioscos digitales y las cajas están intercaladas, ¿no? Para garantizar ese distanciamiento dentro del lado demostrador. También aumentamos la frecuencia de lavado de manos, frecuencia de sanitización de superficies y todos aquellos puntos donde el cliente hace contacto. Tomamos temperatura los chicos cuando ingresan a trabajar y hacemos un registro de las mismas. En fin, una serie de medidas que, como te decía recién, buscan brindar mayor seguridad tanto a clientes como a empleados. Daniel, siguiendo esta línea de lo que vos contabas y de las medidas que adopta también McDonald's, es que le hicieron un pequeño cambio al gran día, ¿no? Que estuvimos hablando de eso el otro día, de que no se acumule toda la gente en ese mismo día, pero que sí puedan hacer colaboración de todas formas. Exactamente. Se toman un montón de medidas para garantizar la seguridad y también otras adicionales para aumentar, digamos, la donación, ¿no? Que se comentaba en la conferencia. ¿Qué implica para McDonald's el compromiso con la transparencia? Para nosotros la transparencia para Arcos Dorado es uno de los valores. Tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿verdad? Y que los clientes puedan ser testigos de todos estos procesos para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias. Y, bueno, les recordamos a toda la gente que se acerque a McDonald's, que venga, que intente venir manteniendo las distancias, que entre con tapabocas, que se sienten en alguna mesa que quede alejada. Igual están bien puestas, están bien distribuidas porque mantienen el distanciamiento. Exacto. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un saludo a todos. Y repitamos, por favor, Daniel, la página para que puedan hacer uso y ver puertas transparentes. www.arcosdorados.com barra puertas abiertas. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Que pasen bien. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Muy bien. Bueno, en un ratito nos vamos a tener a Nelson Fernández. Ya está, lo vemos con todos los papeles.